Y esto es para todos ustedes, se llama la linda mujer Préstame tu caballito blanco pa' correr Tengo que buscar una linda mujer Préstame tu caballito blanco pa' correr Tengo que buscar una linda mujer Que sepa lavar y que sepa cocer Tengo que buscar una linda mujer Que sepa lavar y sin enjabonar Que también le guste vivir en el mar Ya no llores mamachita, ya no llores, no Tengo que buscar una linda mujer Ya no llores mamachita, ya no llores, no Tengo que buscar una linda mujer ¡Ey! ¡A bailar todo mundo! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ey! 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 ¡Eres pesa guachini! Préstame tu caballito blanco pa' correr Tengo que buscar una linda mujer Préstame tu caballito blanco pa' correr Tengo que buscar una linda mujer Que sepa lavar y que sepa cocer Tengo que buscar una linda mujer Que sepa besar y sin ensalivar Y que también le guste vivir en el mar Ya no llores mamachita, ya no llores, no Tengo que buscar una linda mujer Ya no llores mamachita, ya no llores, no Tengo que buscar una linda mujer ¡Ey! 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 ¡ Tengo que buscar una linda mujer, que sepa lavar y que sepa coser Tengo que buscar una linda mujer, que sepa besar sin ensalivar Y que también le guste vivir en el mar Ya no llores mamacita, ya no llores no Tengo que buscar una linda mujer Tengo que buscar una linda mujer Ya no llores mamacita, ya no llores no Ahora pues, que bonito lo bailaron, la linda mujer, aplauso para ustedes, claro que sí, esta tarde calurosa pero eso no importa, es calor del bueno, es calor humano